Salud a Chibre, salud a Chibre Yo estoy en la Lía de Bazooka Por favor Ok, ok Ahí está Ahí está De cantores argentinos Para el mundo que te tiro Gustavo Celate Te come el pati El intestino Yo soy Mercedes Sosas Porque soy un gordo cantor Y se lo digo a toda la gente con honor Yo soy Mercedes Sosas La gente lo goza Sube, tú le dices Por favor, round 3 Salud a Argentina Salud a todos los pies